Contemplar Cuando la naturaleza toda Puedo ver Tu infinito amor El capullo de una rosa Al rosar Oh Dios Qué grande amor Se puede ver allí Incontable Amor Todo lo que Has creado Me habla de tu amor El murmullo Del arroyo Al correr Y el canto De las aves Al final Y las botas De la lluvia Al caer Todo Me habla De tu gran Amor 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 El sonido de la mar Me dice más fuerte Amor 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 Su vida entregó por salvar a su misma creación Los cielos se oscurecen y la tierra temblando está Pues no pueden ver sufrir a su creador Y el hombre no lo puede comprender Que Jesús su vida entregaba solo por amor Todo lo que has creado me habla de tu amor El murmullo del arroyo al correr Y el canto de las aves al final Y las voces de la lluvia al caer Todo me habla de tu gran amor Todo lo que has creado me habla de tu amor El murmullo del arroyo al correr Y el canto de las aves al final Y las voces de la lluvia al caer Todo me habla de tu gran amor Todo lo que has creado me habla de tu amor Todo lo que has creado me habla de tu amor Másetos de la lluvia al caer